Hola, hola mis amigos de YouTube, yo soy Angélica Rivera del canal Con Sofi. Hoy es 20 de octubre del 2022, me encuentro aquí en la Casa Campesina de Piedecuesta, Nanú. Y estamos en el encuentro departamental de campesinos de aquí de la región. Se encuentran muchas organizaciones, se encuentra ADEMUSI, El Común, Compromiso. Se encuentran todas las organizaciones y quiero mostrarles, es un encuentro bastante importante, con mucha representación. Acá traen productos también naturales. Ya los productos de la tierra para hacer un mandala que se va a realizar. Se encuentran así, por ambiente, compromiso.